Para mí la intervención de Todo Mejora y el Frente de la Diversidad Sexual fue sumamente entretenida, útil, sobre todo útil, porque nos va a permitir tener una mirada mucho más amplia, con altura de mira, de diferentes conceptos que no conocíamos y eso es lo importante, que nos va a servir en este contexto distinto y además que con nuestra escuela tiene un proyecto educativo que apunta hacia la diversidad y muchas veces desconocemos conceptos de esta área de la diversidad, que es muy importante, sobre todo para apoyar a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Bueno, para nosotros la intervención del Frente por la Diversidad Sexual y de la Fundación Todo Mejora en Nuestra Escuela significó un paso más en esta hermosa historia de primero reconocer la diversidad más amplia en nuestras aulas y empezar a actuar en consonancia con eso. Nuestras aulas y particularmente el aula pública es un aula por definición diversa y por lo tanto es el asumir esa realidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, de la diversidad étnica, es tremendamente importante si queremos que esta escuela sea de verdad espacio en donde se acoja realmente y se reconozca cada uno de los niños y niñas que vienen a estudiar acá.